Muy al estilo del Capitán América, un vendedor de tamales se defendió de un asalto al protegerse con la tapa de una olla en la colonia Real Providencia de León, Guanajuato. En el video viral que se difundió en redes, se observa un sujeto acercarse al joven vendedor, cuando en cuestión de segundos comienza a tomar pertenencias del comerciante que se encontraba en el triciclo. El tamalero se defendió con la tapa de su olla propinándole un golpe, por lo que el ladrón huyó del lugar pero se llevó consigo los objetos robados. Los internautas han comparado al comerciante con el personaje de Marvel por la técnica que usó para defenderse del delincuente.